Donde yo comencé a entender que había tomado la mejor decisión de mi vida, ocurrió dos años o tres años después. Sí sabía que había tomado la mejor decisión, pero Dios comienza a darme experiencias para que yo entendiera que no me había equivocado. Pero una de las experiencias más poderosas fue en Honduras. Estábamos en una campaña en un sector que se llama, una ciudad que se llama El Progreso. Y recuerdo que cuando terminamos de predicar, hicimos un llamado de sanidad y dijimos, todos los que están enfermos, pasen por acá, que vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que cuando pasaron las personas al frente, recuerdo que había un niño que era sordo. Y recuerdo que comenzamos a orar. Cuando comenzamos a orar, que terminamos, de momento yo escucho que la mamá de ese niño empieza a gritar. Yo no sabía que el niño era sordo. Empieza a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y de momento, pues Ángel, que en la mano derecha mía en el ministerio, va a donde dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este niño? Y cuando ella le explica lo que pasó, fue que aquel niño comenzó a oír lo que su mamá le decía. Ese día, gente. Ese día yo dije, ¿estoy donde pertenezco? No. Estoy donde todos pertenecemos. Y cuando, yo me imaginaría ahí que mencionaste a alguien que es tu mano derecha, ¿cuán complicado es adaptarte? Mira, pues esta es tan consciente. Muy bien. Bueno.